Novena a San Cipriano Obispo Tercer día Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Acto de contrición para todos los días Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, en quien creo, a quien adoro, bendigo y alabo, en quien espero y confío, me pesa dulce bien de mi corazón de haberos ofendido, me arrepiento luz de mis ojos de haber pecado, mi alma se llena de amargura, acordándome del tiempo que no os serví, que de vos estuve apartado, sumo bien y último fin de mi voluntad, qué locura fue la mía, yo enemigo vuestro y vos amigo mío, yo ofendiéndoos y vos honrándome, yo huyendo de vos y vos buscándome, en dónde estaba mi juicio, en qué pensaba cuando tales desatinos cometí, ea, centro de mi alma, ya yo vuelvo a vos arrepentido, y con resolución magnánime, de empezar a morir al mundo y a mí mismo, sólo para vivir en vos y con vos, que sois vida de mi alma, amante dueño de mi corazón, todavía estás enojado, no, luz de mis ojos, desenójate las lágrimas que lloro, y muévante los gemidos que salen de mis entrañas, quisiera que todos los huesos de mi cuerpo se convirtieran en brazas de fuego, para que mi corazón ardiera en el fuego de tu amor, ¿qué quieres que haga? aquí estoy, ¿qué quieres hacer de mí? porque estoy dispuesto a resignar mi voluntad, con firme propósito de buscarte hasta hallarte, y con la esperanza de hallarte, para gozarte en íntima estrecha y mutua unión de amor, oh amor mío, perdóname, ten misericordia de mí, y dame tu gracia, para que persevere en tu amistad, hasta ir a gozarte, bendecirte, alabarte y amarte para siempre, en la gloria, amén. Oración a la Virgen María Nuestra Señora, Soberana Emperatriz del Cielo, Madre del Verbo Eterno, Madre de Misericordia, Madre de los Desamparados, y por eso, Madre mía, rendido, humilde y confiado, vengo buscando en tu protección el amparo, en tu misericordia el remedio, y en tu piedad el consuelo, yo te ofrezco el corazón, la vida, el tiempo, el alma, las potencias y sentidos, y te suplico me ilumines la fe, animes mi esperanza, y me enciendas en la caridad, arraigando en mí la resignación, la humildad, la paciencia, los pobres ejercicios de esta novena, para que siendo del agrado de Dios Nuestro Señor, y en honra del glorioso Obispo y Mártir San Cipriano, consigamos favorable despacho nuestras peticiones, para mayor honra y gloria de Dios Nuestro Señor, amén. El santo Obispo Cipriano llegó a su monasterio, y no hallando a sus compañeros y discípulos, entró en el oratorio, y con lágrimas en los ojos, suspiros tiernos y amorosas y humildes quejas, derramó toda el alma delante de una cruz, ofreciendo al sumo bien las tribulaciones, sustos, temores y sobresaltos que le atormentaban. Salió a un corredor, y acercándose al santo, un hombre le dijo, ¿Dónde estabas, Señor, cuando llevaron presos a tus discípulos? Por orden del emperador, los llevaron presos a la ciudad de Zavari, para martirizarlos. Gozoso el santo, ardiendo en fuego de amor de Dios, Levantó los ojos al cielo, diciendo, Gracias te doy, Señor mío Jesucristo, que a estos generosos siervos tuyos, los llamaste para tu celestial reino. Y no cabiéndole el corazón en el pecho, con el ardor que le abrazaba el alma en suaves impulsos de encendido amor, partió a la ciudad con ansia de padecer con sus hermanos, yendo a la presencia del tirano, gozoso y alegre de padecer injurias y ofensas por el nombre de Jesucristo. Meditación Piensa cómo la práctica de la caridad en nuestra vida diaria consuela y repara el alma herida de nuestro Señor Jesucristo, de tantas ofensas que recibe. Ofrece con alegría de corazón a Dios los desprecios, los desaires, por amor a Dios. Intención Pidamos a Dios nuestro Señor por intercesión de San Cipriano que incremente nuestro amor y obediencia a su santa voluntad. En este momento coloque sus intenciones. Oración Oh Jesús mío, omnipotente Señor, que derramada tu preciosísima sangre redimiste al mundo, y por infinito amor que al hombre tienes, le pusiste todas las cosas a sus pies para que le sirvieran, y a él lo creaste para que te ame, nosotros te rogamos que infundas en nuestros corazones una centella de ese dulcísimo amor, para que abrazados en suaves incendios, te amemos sobre todas las cosas, queriendo antes perder la vida, la honra y los bienes, y cuanto hay en nosotros que apartarnos de tu santa voluntad. Por la intercesión del glorioso San Cipriano, te pedimos imprimas en nuestras almas deseos grandes de hacer tu voluntad acá en la tierra, con el gozo, amor y obediencia, con que lo hacen los ángeles y los santos del cielo. Amén. Amén.